Y regresamos a Buenos Aires, Argentina, y ya nos ponemos en contacto con nuestra compañera Mariela Diegues, que se encuentra desde los tribunales de Comodoro Pi. Mariela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Magalí, muy buenos días. Actividad intensa en los tribunales federales argentinos, en la ciudad de Buenos Aires, con temas regionales y con temas locales también. Por un lado, en un ratito nada más, va a estar acá la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque un grupo de partidos de izquierda han presentado un amparo para que no se aplique el protocolo antipiquetes. Hay mucha expectativa por la llegada de la ministra de Seguridad, que por supuesto va a venir a defender el protocolo antipiquetes del gobierno de Javier Milei. Y por otro lado, con temas regionales, porque el Foro Argentino para la Democracia en América Latina vino a hacer una ampliación de una denuncia penal presentada el año pasado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y me acompaña Elisa Trota, justamente del Foro Argentino. Esto tiene que ver con la detención de Rocío Sanmiguel, esta ampliación de la denuncia. Así es. El año pasado, en el ámbito de la CELAC, introdujimos una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. Argentina es uno de los pocos países, o tal vez el único país en la región, que aplica la jurisdicción universal sin restricciones. Esto es muy importante destacarlo. Y en ese sentido se pueden juzgar por violación de derechos humanos a personas extranjeras que hayan cometido estos crímenes en el extranjero, como es el caso de Nicolás Maduro y toda su cúpula y todo su régimen. En este caso, la defensora de derechos humanos, Rocío Sanmiguel, en este momento está desaparecida. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, estipulado así por los organismos internacionales. Y no solo ella está desaparecida, sino que fueron también apresados varios de sus más cercanos miembros familiares, como es el caso de su hija Miranda. Vamos a repasar un poquito. Rocío Sanmiguel estaba a punto... Aclaremos que ella es ciudadana venezolana y ciudadana española también. Estaba en el aeropuerto en Caracas, a punto de viajar a Miami, cuando sin ninguna explicación el régimen de Nicolás Maduro la detiene a ella, a su hija Miranda y a más familiares, al padre de Miranda, al actual marido de Rocío Sanmiguel. Esto en el contexto de un supuesto complot para derribar el gobierno de Nicolás Maduro y asesinarlo además. Exactamente, fue retenida y detenida saliendo del país en el aeropuerto internacional de Maiketía junto a su hija. Primero se la llevaron a ella y cuando la hija llegó a su casa la estaban esperando a la hija, como la expareja de Rocío y a los dos hermanos a quienes también los detuvieron. Al sol de hoy todavía no hay novedades en relación al paradero de Rocío Sanmiguel. Esto es importante destacarlo, nuevamente estamos hablando de una desaparición forzada. Si bien el régimen ya declaró que la va a trasladar al centro del helicoide, que es el centro de torturas más grande de Latinoamérica, y en este sentido ha sido catalogado así por los diferentes informes de derechos humanos, en donde, entre otras cosas, se aplican torturas tan tristemente conocidas como la picaña, como la electricidad en los genitales, como mantenerlos a bajas temperaturas con desnudez forzada e incluso la violación. Pero además en el caso de Rocío se está aplicando lo que fue denominado por la misión de determinación de hechos como una técnica que se utilizaba por el nazismo, que justamente apresar a sus familiares de manera de presionarlos. Ahora, ¿qué pruebas esgrime el régimen de Nicolás Maduro para arrestar a Rocío Sanmiguel? No hay pruebas, no hay orden de detención hasta el momento. Por ahora el fiscal de la dictadura la ha acusado como pasa en todos estos casos y como pasa generalmente con los regímenes autocráticos de terrorismo, traición a la patria y complot militar. Nuevamente, estamos hablando de una detención arbitraria en el marco de una desaparición forzada. Contemos, repasemos también un poquito el contexto político en Venezuela. ¿Tendría que haber elecciones presidenciales este año? ¿Cómo le está yendo a Nicolás Maduro en las encuestas? Es algo que tiene que ver más allá de las encuestas. En 8 de cada 10 venezolanos quiere y exige un cambio en Venezuela. Estamos hablando de un régimen represor que busca perseguir a cualquier disidente. Es el caso de Rocío Sanmiguel. Es el caso de los más de 300 presos políticos que hay actualmente en Venezuela. Y es el caso incluso de la candidata presidencial elegida popularmente por los venezolanos de María Corina Machado, que ha sido asediada en los últimos tiempos. No solo ella y su equipo, hay tres miembros de su equipo que permanecen también detenidos de forma ilegal. Hasta el momento no tenemos fecha para las elecciones. Se supone que va a ser en el segundo semestre de este año, pero lo que se acordó en las negociaciones de Barbados con intermediación de Estados Unidos, entre otros países, no se ha cumplido. Lejos de cumplirse, se viene rompiendo totalmente este proceso de negociación, que bueno, como decía, tiene que ver con no solo las posibilidades de votar de manera transparente, sino de incorporar a los nuevos electores, de incorporar a los más de 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela en el registro nacional electoral, de permitir la observación internacional, la cual por ahora no está garantizada y además de permitir que los venezolanos puedan realmente elegir. Votar en Venezuela no significa elegir y esa es la diferencia que los venezolanos queremos marcar. Por un lado, en este contexto electoral, entre comillas, se multiplican estas detenciones arbitrarias, mientras, por ejemplo, no avanza el caso de la millonaria trama de corrupción, en el caso de PDVSA con distintos hombres del gobierno de Nicolás Maduro que no aparecen. ¿Podemos contar un poquito sobre eso también? Porque impacta de manera directa al bolsillo de todos los venezolanos y a la situación económica del país hoy. Sí, no es un secreto para nadie que esta dictadura no solo ha sido una dictadura represora y persecutora, sino que también ha logrado hacer el desfalco más grande de la historia de Venezuela. Entre 2003 y 2013, fecha en la que estuvo gobernando el fallecido Hugo Chávez, Venezuela recibió un billón de dólares por renta petrolera, la renta petrolera más grande de la historia de Venezuela. Eso nada fue traducido en beneficio social. Y por supuesto que con el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro, su sucesor, todo esto lo que hizo fue profundizarse. Esta investigación a la que te refieres es solo un detalle en relación a los billones de dólares que se han robado de Venezuela, de los cuales se han beneficiado por supuesto que principalmente los funcionarios del régimen y muchas de las personas a quienes ellos han cooptado y comprado a lo largo del tiempo. Sin embargo, el régimen no persigue a esos funcionarios. Por supuesto que no los persigue y en caso de hacerlo sería solamente por considerarlos traidores en algún sentido. No solo no los persigue, incentiva esta corrupción porque nuevamente los que más beneficiados se han visto son las cabezas del régimen. Elisa, ¿qué efectos podría tener esta denuncia penal presentada en Argentina? Bueno, nosotros esperamos por supuesto que esto tenga un efecto lo más pronto posible. Entendemos que es un proceso largo, es importante destacar que esta no es la única denuncia que se encuentra en tribunales argentinos. También hay una denuncia por parte de la Fundación Cluny que se unió posteriormente a la que nosotros presentamos en enero del 2023. Pero estamos hablando de la posibilidad de enjuiciar a los responsables directos por las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. Y que se entienda que la justicia funciona y que a estos criminales, al dictador Nicolás Maduro, el mundo cada vez se le tiene que hacer más chiquito. Cosa que se demostró el año pasado porque gracias a esta denuncia junto a otras acciones que promovimos desde Argentina, Nicolás Maduro decidió no pisar Argentina. Elisa, muchísimas gracias. Entonces la preocupación por el paradero de Rocío San Miguel en Venezuela. Nos quedamos atentos a la llegada de la Ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich. Ya un tema que tiene que ver con Argentina. Para defender, viene la Ministra, el protocolo anti-piquetes frente a un amparo presentado por distintos partidos de izquierda.